hola a todos en este nuevo vídeo de aprendo en casa vamos a resolver el apartado a de la cuestión b3 de la prueba de bau de septiembre de 2019 este ejercicio nos pide hallar la ecuación de la recta tangente a la función exponencial f de x igual a 12 elevado a x más 1 en el punto de abcisa x igual a 1 en primer lugar recurrimos a nuestro marco teórico para aplicar y analizar la ecuación de la recta tangente a una función en un determinado punto en esta ecuación a representa la abcisa primera coordenada del punto en cuestión en nuestro caso a es igual a 1 de esta forma f de a es f de 1 y se obtiene sustituyendo x igual a 1 en la función con ayuda de una calculadora obtenemos que su valor es aproximadamente 14 con 78 por último nos falta hallar el valor de f prima de a es decir de f prima de 1 para ello tenemos que derivar la función que es 2 por la derivada de elevado a x más 1 aplicando que la derivada de la exponencial es ella misma y la regla de la cadena tenemos que la derivada es precisamente 2 elevado a x más 1 finalmente calculamos f prima de 1 y de nuevo obtenemos que su valor es 14 con 78 una vez que tenemos los datos que intervienen en la ecuación de la recta tangente los sustituimos despejando y tenemos que la ecuación de la recta tangente que nos pedía el ejercicio es igual a 14 con 78 para terminar este tutorial vamos a ver cómo son gráficamente la función f de x igual a 12 elevado a x más 1 y la recta obtenida igual a 14 con 78 x efectivamente tal y como nos pedía el ejercicio la recta es tangente a la función en el punto de la cisa x igual a 1 terminamos así con la interpretación gráfica de este ejercicio de bau nos vemos pronto en un nuevo vídeo de aprendo en casa